Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Un mensaje a la conciencia. En la casa de la amiga ingirió más cocaína, fumó más marihuana y bebió más cerveza. Después fue a la casa de otra amiga donde usó más cocaína. Después Oselito se fue a un parque donde mató a dos policías, Kimberly Tonehill y Timothy Rupp. Hay una sola palabra para definir todo esto. Concatenación. José Lito V mató a dos oficiales de policía, una mujer y un hombre. Le dio cuatro tiros a la una y tres al otro. El abogado defensor dice que José Lito no es culpable, sino víctima. Víctima, dice él, de una concatenación o un encadenamiento de circunstancias. Primeramente, José Lito es hijo de un matrimonio divorciado. Después que se hizo grande y se casó su madre, se separó de nuevo. Y él y su mujer y dos hijos tuvieron que mudarse de casa. Después fueron presiones económicas. Después se relacionó con un narcotraficante. Después se dio él mismo a las drogas. Después se armó de dos revólveres. Después pasó la noche del crimen comiendo e inhalando cocaína, fumando marihuana y bebiendo, por supuesto, más cerveza. Tal concatenación de hechos y circunstancias no podían producir más que lo que produjeron. Una ráfaga de tiros que acabó con la vida de dos policías que cumplían con su deber. Miremos, amigo, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hogares. ¿Qué concatenación de circunstancias y hechos los está dirigiendo? ¿Hay divorcio o separación? ¿Hay drogas? ¿Hay marihuana? Mañana pueden haber tiros y sangre y muerte. Hoy, mi amigo, es tiempo de llamar a Jesucristo a que venga a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestro hogar. El primero de julio del 2005, la Asociación Hermano Pablo celebró 50 años de presencia continua en los medios de comunicación. Nuestro objetivo es llegar a la conciencia del pueblo hispano para rescatar los valores morales y espirituales de nuestra sociedad. Para obtener este mensaje por escrito, búsquenlo en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolo, según la fecha de hoy, a la Asociación Hermano Pablo, y con gusto se lo enviaramos por correo postal o por correo electrónico, según nos indique. También puede obtenerlo vía internet en conciencia.net. En ese sitio, puede leer e imprimir todos los mensajes desde marzo del 2004 hasta hoy, o escucharlos como si fuera por la radio, o verlos como si fuera por televisión, las 24 horas del día. La Asociación Hermano Pablo La Asociación Hermano Pablo